Los medios de comunicación públicos son hoy la opción más adecuada de servicio a la población por su gran alcance. Tele Michoacán presenta En el 2004, en Tele Michoacán y Radio Michoacán realizamos Juego Limpio por una Cultura de la Democracia, 13 programas de radio y 15 emisiones de televisión, una sección especial dentro de los noticiarios enfoques y cobertura estatal de los comicios electorales. En Juego Limpio se abordó el tema electoral con claridad y transparencia. Con la anuencia de los partidos políticos, invitamos a nuestra mesa a los distintos candidatos por las diputaciones y presidencias municipales para jugar limpio en torno a temas de remarcado interés social, tales como la violencia, la inmigración y las adicciones. Cerramos esta serie con dos programas de análisis sobre el desarrollo y resultado de las elecciones. Este año abordaremos el lado humano de quienes contienden a la Presidencia de la República, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Fomentaremos la participación ciudadana con preguntas y opiniones del público invitado a nuestro estudio en torno a los grandes dilemas éticos como la libertad, el respeto, la tolerancia o la confianza. Juego Limpio será conducido por el periodista Rafael Silva y con la valiosa participación de analistas políticos y especialistas, así como la presencia de maestros y alumnos de diversas universidades. Los televidentes y radioescuchas podrán participar desde cualquier punto, ya sea vía correo electrónico, vía telefónica con acceso del ADA gratuito y con mensajes de texto desde sus teléfonos celulares. A través de Mexicanal y DirecTV llegaremos a más de 3 millones de michoacanos en la Unión Americana, a todo el mundo por la red y gracias a nuestras repetidoras por radio y televisión a gran parte de la población michoacana. El Instituto Federal Electoral dará soporte y asesoría durante esta serie de programas. Radio Michoacán y Tele Michoacán, Juego Limpio, el lado humano de la política.